Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a reflexionar el evangelio de este domingo primero de cuaresma. El pacto de amistad la promesa divina de protección y cuidado hacia la humanidad, marcando un nuevo comienzo después de la devastación causada por el diluvio. En la segunda lectura se establece una conexión fascinante entre las aguas del diluvio en tiempos de Noé y las aguas del bautismo que nos salvan. El diluvio, que representó una purificación y renovación en la historia de la humanidad, encuentra su paralelo en el bautismo, un sacramento que nos libera del pecado y nos conduce a una vida renovada en Jesús. El evangelio nos sumerge en el relato de Jesús después de su autismo. Pasó 40 días en el desierto, un tiempo de retiro y reflexión, durante el cual enfrentó las tentaciones de Satanás. Este periodo en el desierto simboliza la preparación espiritual de Jesús antes de comenzar su ministerio público, marcando el inicio de un mensaje transformador. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Así, en estas lecturas encontramos no solo eventos históricos, sino profundas lecciones espirituales que conectan el pasado con nuestra vida presente. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia de los pactos divinos, la purificación a través del bautismo y la fortaleza en la fe. Temas que exploraremos en detalle en este video. Acompáñame en este viaje de comprensión y reflexión. Janette Frame, una novelista neozelandesa, o kiwi, vivió una intensa experiencia durante sus primeros años al enfrentarse a enfermedades mentales, estando al borde de ser sometida a una lobotomía. Finalmente buscó tratamiento en un hospital en Inglaterra, donde tuvo la fortuna de encontrarse con un doctor excepcionalmente comprensivo que contribuyó significativamente a su recuperación. ¿Qué hacía este doctor de manera diferente a otros que Janette había conocido? Ella misma nos da una respuesta reveladora. Ella dice que estaba agradecida de que mi doctor fuera alguien que no temía reconocer y expresar el terrible pensamiento de que él pertenecía, después de todo, a la raza humana, y que no había nada que pudiera hacer al respecto. Y pretender ser un dios nunca lo cambiaría. En ese hospital, la administración sabiamente incluyó doctores que también tenían discapacidades. Estos doctores, al tener sus propias limitaciones, lograban comunicarse de manera más efectiva con los pacientes. Janette Frame nos enseña que la compasión no se aprende sin experimentar el sufrimiento. Solo cuando hemos sufrido realmente comprendemos la verdadera naturaleza de la compasión y podemos consolar a quienes están sufriendo. Solo después de haber llorado podemos secar las lágrimas de los demás. Solo cuando hemos caminado en la oscuridad podemos ayudar a los errantes a encontrar su camino. A través del sufrimiento nos convertimos en guía para los demás. En el Evangelio de este domingo vemos que Jesús también fue tentado. La carta de los hebreos afirma que Jesús fue hecho enteramente semejante a sus hermanos y hermanas. En él tenemos un sumo sacerdote que puede sentir nuestras debilidades con nosotros. Pues fue tentado en todo de la misma manera que a cada uno de nosotros, aunque sin pecado. Jesús puede identificarse con nosotros. Es como nosotros en todas las cosas y formas, excepto en el pecado. Fue tentado como lo somos nosotros. No era inmune al sufrimiento, al dolor, a la decepción. Jesús, al sumergirse en nuestras tentaciones y debilidades, comprende nuestras luchas y puede ayudarnos. Por eso podemos acercarnos a él con confianza, sabiendo que encontraremos misericordia y gracia en nuestros momentos de necesidad. Este aspecto de la humanidad de Jesús, sin pecado, pero plenamente humano, revela el misterio más profundo del amor de Dios. Él no rechaza ninguna de nuestras alegrías ni evita nuestras debilidades y tentaciones. Su ejemplo nos alienta a buscar ayuda en aquel que, siendo divino, se hizo plenamente humano para comprendernos y extendernos su amor y gracia.